En el transcurso de esta semana, la Policía Nacional del municipio de Sonzón dio captura a un sujeto por el delito de estafa. Sobre este caso, el comandante encargado de la estación de policía, Intendente Willington Rodríguez, brindó la siguiente información. Un sujeto que venía engañando a una pareja de campesinos, aprovechándose de la ingenuidad de estas personas, el hombre los abordó en ocasiones pasadas, ya les había dicho que él era un representante de una firma donde podían conseguirle trabajo a ellos, pero a cambio de eso tenían que facilitarle un dinero para adelantar los trámites para la consecución de estos trabajos. Posteriormente regresa el individuo al municipio y le solicita más dinero. Pero en esto las personas se han de cuenta de que se trata de un caso de estafa. Oportunadamente informan, denuncian del caso a la patrulla del cuadrante, quienes muy ágilmente acuden y realizan la captura de este sujeto en flagrancia, quien fue judicializado y puesto a disposición de la fiscalía por el delito de estafa. Las autoridades hacen un llamado a la comunidad a seguir denunciando cualquier hecho que ponga en riesgo la seguridad ciudadana. Informen de manera oportuna personas sospechosas que puedan cometer cualquier acto delictivo ilícito dentro del municipio. Se vienen presentando casos de hurto de personas donde por ingenuidad o por incautos caen o son enredados por estas personas, que se aprovechan muchas veces de la inocencia o de la buena fe de las personas para abordarlos y engañarlos, como sucedió en el caso que anteriormente les expuse. Por eso es importante que la comunidad informe de la presencia de personas sospechosas en el municipio. De igual forma, recalcarle a la comunidad en general que tenga a bien ser garante de la seguridad de sus entornos residenciales, no dar papaya, como decimos comúnmente, velar por la seguridad de nuestros enceres, de nuestros bienes dentro de nuestras residencias, verificar las chapas, ventanas, todo el encerramiento de nuestras casas, para que la persona no pueda ingresar, el enemigo acecha y toda oportunidad que vea, va a dar pie a que estos puedan ingresar a la residencia y cometan los hurtos. De igual forma, en el sector comercial, estar muy pendientes de personas que puedan estar rondando por el sector comercial, informen oportunamente a la Policía Nacional, al personal del cuadrante, para que estos acudan y puedan determinar la veracidad de la información que nos están suministrando. Por parte de las unidades adscritas a la Estación de Policía Sonzón, continúan realizando los puestos de control, tanto la zona urbana como rural del municipio, donde son solicitados los antecedentes de personas y vehículos. ¡Gracias!